Música Hey, 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 aquí Retrox Games comentando en un nuevo video No es caso de que, no se de que sea, esto es una sorpresa, ahorita lo verán Ahorita va a comenzar esto, esto es algo que apenas descubre en la version 1.5.2 En un server muy bueno, no se si darlo, bueno si, lo voy a dar En la descripción tal vez lo dejaré, tal vez no, tal vez se me olvide, tal vez no y así Pero ahorita verán en qué consiste esto amigos, esto ya comienza en 8, 7, 6, 5 Es en donde juego los Hunger Games amigos y esto ya empieza, miren esto Miren esto amigos, adiós, 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 abajo no hay nada de suelo Como pueden ver, abajo de esto, todo esto que hay, está la caída más dolorosa del mundo Allá abajo, y ahí está, hay que, hay que, no Teníamos que escapar, bueno teníamos que escapar del dragón Del dragón nos hace daño, quién sabe por qué Tenemos que escapar del dragón, porque mírenlo bien esto Si los dragones te tiran Esto Ya mueres, o sea, vas a caer al fin y no A ver, podemos ver aquí hay unos jugadores Puedes ver a los espectadores, pero mira esto Estos dos siguen, siguen mi voz Vamos aquí Vamos a ver, este no me ve Todo está corriendo aquí, mira este está, se va a morir por el agua Mira aquí están todos Pero bueno, en esto consiste esto, esto solo ha sido un video de si quieren más de esto Pueden dar a like y lo pueden comentar si quieren más amigos Así que esto ha sido todo este mini video, espero que les haya gustado Esto solo es un video de, me hago un todo Esto solo es un video de, ¿cómo se llama? Informativo sobre este nuevo minuto Espero que les haya gustado, si les gustó le pueden dar a like Si pueden suscribir también si quieren más Y nos vemos en la próxima Chao